Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy día vamos a abrir dos figuras de la película Dragon Ball Super Super Hero. Hoy tenemos a Gama 1 y Gama 2 y estas son las versiones de Dragon Stars. Y antes de que me digan algo, Diego tú no coleccionas Dragon Star, ¿qué ha pasado? Bueno y la primera razón es que estoy curioso en saber si es que la gente de Dragon Stars ha mejorado las articulaciones en estas figuras. Si las vamos a poder posar en verdad como se debe y no se van a desarmar, no se van a romper. La segunda razón es porque a mí me gustó la película Dragon Ball Super Super Hero. Los personajes principales de esa película fueron Gohan y Piccolo. Y Piccolo ya saben es mi personaje favorito y espero conseguir la versión del Orange Piccolo de la marca SH Figuarts. Ya veremos. Y estos dos personajes de Gama 1 y Gama 2 yo los vi por primera vez en esa película y me gustaron mucho estos androides. Me cayeron muy bien. Y los problemas con las Dragon Stars no solo es en las articulaciones sino también en los esculpidos y en las proporciones de algunas figuras. Por ejemplo este Piccolo en verdad no se ve muy bien. En mi opinión se ve medio raro. Al igual que este Vegeta también la cabeza está muy chica. No sé, no sé qué tiene este Vegeta. Se ve medio raro. Este Gohan sí está un poquito decente. Pero estas dos figuras tienen unas proporciones muy buenas. Fue algo que me llamó también mucho la atención porque como ya les digo estas figuras acá de Dragon Stars a veces vienen con proporciones medias raras. Entonces vamos a empezar pues con con Gama 1. Y ahí está la figura y como les digo tiene unas buenas proporciones. Tiene sus cambios de manos y su tremendo blaster que hace juego en colores acá con sus colores rojos ahí de su capa y de su número. Entonces vamos a sacar a la gran figura y acá tenemos a Gama 1 y la figura se ve bien. Me ha sorprendido mucho. Yo creo que lo que ayuda también es que en sí el personaje, el diseño, él es delgadito como podemos ver en la película y eso ha ayudado para que la figura también se vea bien, aunque sea de la marca Dragon Stars. Y definitivamente la pintura está muy muy bien. Ese color amarillo y el esculpido ahí del rostro idéntico a como lo vemos en la película. Tiene ahí sus detallitos ahí en los botones, acá en su correa. Miren acá tiene para guardar ahí su blaster. Acá tiene el tremendo símbolo de la patrulla roja, si no me equivoco. Muy bien. Y miren ahí las botas, son grandotas y yo creo que eso va a ayudar a la hora de posarlo. Miren acá su tremenda capa, tiene un poco de detalle ahí. ¿Ustedes qué opinan? Capita de tela para este Gama 1. Sí, está bien la figura en verdad. Vamos a medirlo. Está en sus 6 pulgadas y 6 pulgadas exactas y estas figuras de Dragon Star en sí son un poco más grandes en escala que las SH FIWARDS. Entonces el momento de la verdad ha llegado. Vamos a ver qué tal se mueven. Entonces vamos a empezar acá con la cabeza. Sí, se mueve muy bien. A ver esos brazos. Acá hay una articulación que permite este movimiento. Double jointed, doble articulación en los codos. Y acá podemos mover las manos. Muy bien. A ver esa cintura. Se mueve también. Perfecto. Y de repente esta parte del uniforme va a fastidiar un poco a la hora de posar, de mover las piernas. Ahora vamos a ver si se extiende. Sí, sí, no hay problema. A ver. Ahí yo creo que sí va a permitir posarlo. Como pueden apreciar acá también doble articulación en las rodillas. Y miren acá también hay algunos detallitos en el pantalón. Muy chévere. A ver acá la bota no se mueve, pero por supuesto acá los pies sí. No, sí. En verdad esta figura me ha sorprendido. Yo creo que está muy, muy chévere. Entonces déjenme mostrarles lo que trae. Trae acá su tremendo blaster. Ahí su pistolita. Está bien colorida. Obviamente ahí tiene su número, el número uno. Color rojo. Tiene ahí algunos detalles. Parece como si tuviera unos ojos y una boca. Gran detalle. Y por supuesto acá tenemos un par de manos extras para agarrar ese accesorio en la mano que queramos. Entonces lo que primero vamos a hacer es vamos a ponerle su blaster acá en el estuche. Hagamos eso. Entonces acá tenemos a gama uno. Le hemos puesto ahí su blaster acá en su estuche. Pero lamentablemente no ajusta. No sé si apretar ahí mucho. Y como pueden ver se cae lamentablemente. Yo creo que para las poses, para sus fotos, para sus videos, yo creo que sí va a funcionar. Obviamente si lo mueves se va. Pero no, ahí queda ahí para sus fotos, para sus poses. Yo creo que va a estar muy bien. Entonces ahora le vamos a cambiar de manos y vamos a ponerle su blaster. Entonces acá tenemos a gama uno sosteniendo su blaster. Ahí que tiene una carita feliz. Y lo hemos puesto ahí en una pose que viene en la caja. Wow, sí que me ha sorprendido esta figura. En verdad que la gente de Dragon Stars ha mejorado la calidad de estas figuras. Ha escuchado a los fans. Y eso es importante. Se les agradece. Entonces ahora vamos a pasar a abrir a Gama 2. Su hermano gemelo. Spoilers. Uno de los dos tiene un final no muy bueno en la película. Bueno. Spoilers, spoilers. Entonces ahí está la figura. Y esta figura tiene una expresión diferente a la de su hermano. Pero bueno, vamos a liberarlo de su prisión de plástico. Y acá tenemos a Gama 2. Y también se ve muy bien. Obviamente es prácticamente lo mismo. Acá en el esculpido simplemente le han cambiado ahí la expresión. Tiene como una media sonrisa. Y obviamente los colores acá de su número y su capa que son azul. Y otra gran diferencia que casi me olvido es que acá Gama 2 en la cabeza tiene acá esto que vamos a llamar aletas. Él tiene dos y Gama 1 tiene una. Casi me olvido de ese gran detalle que es prácticamente que los hace diferentes al igual que sus colores. También está bien detallado el rostro. Creo que tiene buena pintura. Buenos detallitos en todo el cuerpo. Buenas proporciones. Como les digo es exactamente lo mismo. Es el mismo molde. Ahí tiene el símbolo de la patrulla roja. La capa también. Obviamente mismo molde de la otra. Y entonces vamos a ver qué tal se mueve. Ah no, pero antes de eso vamos a medirlo que también debe estar ahí en sus 6 pulgadas. 6 pulgadas y un poquito más. Entonces veamos qué tal se mueve este Gama 2. Empezamos por la cabeza. Muy bien. Acá al igual que Gama 1 también articulación acá en este lado. Double jointed. Doble articulación en el codo. Movemos ahí las manos. A ver la cintura. Sí, se mueve bien. Con cuidado. Esas piernas también las podemos extender ahí. A ver ahí. Con cuidado ya saben. Sí, se mueve. Doble articulación. En las rodillas. Las botas ya sabemos que no se pueden mover. Y los pies también se mueven bien. Ahí está también la gran figura. Y esta figura también viene acá con su blaster. Que está bien detallado. Color azul. Y ahí el número 2. También tiene ahí parece que tiene unos ojos. Y ahí unos labios. Este sí está molesto. Creo que los dos están molestos. No están sonriendo. Y esta figura también viene con un par de manos extras. Ahí para agarrar el blaster. Entonces ahí vamos a posarlo. A ver con su blaster. En su estuche. A ver. Y obviamente que ese también sufre del mismo problema. Que no entra hasta el fondo. Y que si lo movemos ahí se va a salir. Lástima de ese problema. Pero bueno. Ya saben cómo es esto. Estas figuras obviamente tampoco no son perfectas al 100%. Las han mejorado. Pero no ha mejorado todo obviamente. Entonces ahora vamos a cambiarle de manos ahí. Para posarlo. Sosteniendo su blaster. Y acá está Gamma 2 sosteniendo su blaster. En una pose que hemos encontrado aquí en la caja. Y también se ve muy chévere. En verdad. Han mejorado bastante la calidad de estas figuras. Creo que sí estoy contento. De repente poco a poco voy a formar una pequeña colección de figuras de Dragon Stars. Especialmente ahora que las han mejorado. Y tú que eres fan de las figuras de Dragon Stars. Yo creo que vas a estar muy muy contento. Porque en verdad se ven muy chéveres. Son un poquito más grandes que las SH Figuarts. Y se mueven bien. Buena pintura. Buen esculpido. Y entonces acá tenemos a Gamma 1 y Gamma 2. Figuras de la película Dragon Ball Super Super Hero. De la marca Dragon Stars. Y lo tenemos al lado de otras figuras. De otros universos. Otras franquicias. A la mano derecha lo tenemos al lado de Batman. La versión del Dark Knight. Figura de McFarlane Toys. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Doctor Strange. Y este Doctor Strange está en sus 6 pulgadas. Y un poquito más. Y parece que Gamma 1 y Gamma 2. Lo alcanzan en tamaño ahí. Simplemente por lo que vamos a llamar sus aletas. Ahí que tienen en la cabeza. Y Batman está en sus 7 pulgadas. Obviamente una figura de McFarlane Toys. Que es mucho más grande en escala. Y entonces acá tenemos a Gamma 1 y Gamma 2. Al lado de otros personajes de Dragon Ball Z. Y Dragon Ball Super. A la mano izquierda lo tenemos al lado de Trunks. La versión de Dragon Ball Super. De la marca Dragon Ball Evolve. Mientras que a la mano izquierda lo tenemos al lado de Goku. Figuras de S.H. Figuarts. Este es el Warrior Awakening. Y este Goku está en sus 6 pulgadas. Y un poquito más. Ahí por su tremenda melena. Su cabello de Super Saiyan. Mientras que Trunks está en sus 5 pulgadas. Y un poquito más. Y acá obviamente podemos ver las diferencias en tamaños. En escalas. Dependiendo de las marcas. Dragon Ball Evolve. Dragon Stars. Y S.H. Figuarts. Y entonces acá tenemos a Gamma 1 y Gamma 2. Personajes de la película Dragon Ball Super. Super Hero. Y en verdad me han sorprendido mucho estas figuras. En verdad la gente de Dragon Stars. Ha mejorado la calidad de sus figuras. De sus personajes. Están muy chéveres. Y yo creo que también el diseño de estos dos personajes. Ayuda a las poses. Como he mencionado. Las proporciones. Estos personajes en sí son delgados. Y les han puesto unas botas grandes. Que permiten posarlos bien. No se caen. También a la hora de posarlos. Se han desarmado. Y eso es una buena señal. Yo creo que si eres fan de Dragon Ball Super Super Hero. De estos personajes. Te los recomiendo al 100%. Y obviamente si ya estás. Coleccionando figuras de Dragon Stars. Los vas a necesitar en tu colección. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.